La lucha muere porque no saben nadar La única que quedaba es a mi hija, la mayor Isidora que ella se va y le dice a su hermano le dice, ¿y el celular? le dice, ya no lo tengo, me quitaron entonces ahora ella saca su celular y empieza a grabar esas grabaciones que hay, que está ahí esas casi de las últimas se cuiden lo que ellos han terminado ya de hacernos, lo graba ella, ya creando un valor lo grabó y se fueron a quitarlo todavía pero ella creó valor y no se dejó quitar y lo único, ella que agarró y se arrodilló y solamente pedía a Dios porque no teníamos más piedras a usted y a usted Por culpa de la mina No hay agua en tu cocina Por culpa de la mina No hay agua en tu cocina Por culpa de la mina Queremos agua Queremos maíz Y te interesa Aquí, allá, con canobar ¡Aquí, allá, con Carnaval!